La vida es un viaje maravilloso y una aventura mágica Yo digo que es un abejorro San Juan Bosco Colegio de los Salesianos Wop Aventureros Hoy hemos venido de visita al bonito pueblo de Teror Que está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria Y pues bueno, es domingo y son las 10 de la mañana Porque Teror se recomienda visitarla los domingos por la mañana Porque los domingos se montan unos puestecitos por aquí En los que una de sus particularidades es que puedes comprarte un bocadillo de chorizo de Teror Y comprar quesos y demás Y pues bueno, también para visitar a la Virgen del Pino Y pues vamos a ir Todo soleado, todo despejado Muy bonito todo, aunque esa moto como que no encaja mucho por ahí, pero bueno Y pues vamos a ir Muy bonito todo aquí Muy bonito todo aquí Muy bonito todo aquí Muy bonito todo aquí Los famosos puestitos de Teror Disponible en los domingos por la mañana Teror te deja huella ¿Sale? Pues venga salgo Pues si, me recuerda a Art Attack Y aquí está la iglesia, la catedral o lo que quieran llamar, donde ahí reside la Virgen del Pino Nuestra Santa Patrona Matrona o lo que se diga, patrona sí Pues eso Muy bonito por dentro Lectura de la carta de la foto de San Pablo a los Corintios Hermanos El cáliz de la bendición que bendecimos No es comunión de la sangre de Cristo Y el pan que partimos No es comunión del cuerpo de Cristo Porque el pan que es uno Nosotros siendo muchos Formamos un solo cuerpo Pues todos honremos el mismo pan Palabra de Dios Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Pequeños Muy buenos platanito, quesito, muy de aquí bueno pues ahora vamos a visitar a la virgen del pino que por la parte cuando vas a entrar a la catedral te preguntan si vas a ir a misa o a visitar la catedral, nosotros tenemos que visitar y por luego por la parte de atrás puedes entrar a ver a la virgen de cerca y puedes tomar tu tiempo que quieras por si quieres hacer una foto con ella, tocarla, orarle, darle la gracia, lo que sea en tu caso y pues bueno también decir que nos han dicho que hay ascensor por ejemplo yo que necesito así que pueden estarse tranquilos si tienen algún problema de movilidad y pues vamos a visitarla, es totalmente gratis ni modo no 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 sí Ah, bueno, como vieron, cuando fuimos a visitar a la Virgen, hay como unos pequeños mueblitos como con camisetas firmadas, balones de fútbol firmados y demás, y es porque muchos artistas, muchos deportistas y demás han venido aquí para hacerle una ofrenda a la Virgen, como por ejemplo, la Unión Deportiva de Las Palmas, cuando subió a primera, vino todo el equipo aquí para darle las gracias a la Virgen y le regalaron camisetas firmadas y balones firmados, entonces, si vienen aquí, pues pueden ver la gente que ha dejado firmas y demás a la Virgen como muestra de gratitud y obsequios. ¡Suscríbete al canal! El árbol parece como las fuertes estas de los libros de fantasía y otra cosa. Bueno, nos hemos sentado aquí en esta rica pelacita, el da su envidia a comernos nuestros bocadillos, bueno, Jonathan ya ha devorado el suyo, y pues nada, seguir disfrutando de los pedazos bocadillos de tero. No, eso, te comes y no desayunas hasta el día siguiente. Bueno, pues con esta maravilla de vista nos despedimos. Bueno, esperamos que os haya gustado, que si vienen ahora en Canarias se animen a visitar a este bonito pueblito y comerse uno de sus bocadillos. Sí, sobre todo, sí. Y recuerden vivir para explorar. Chao.